Mi nombre es Joel Bravos López, soy el Secretario General del Frente Oslava Zapata Mayo y Presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta. Quiero enviarle un mensaje a esas personas que integran la Brigada de Respuestas Rápidas, a esas personas que el régimen utiliza, a esas personas que una vez más el régimen al borde del precipicio por su sistema comunista, por su sistema obsoleto y fracasado, ha llevado al pueblo de hambre a la hambruna más grande que el pueblo de Cuba haya visto, a esas Brigadas de Respuestas Rápidas le decimos, le enviamos un mensaje que no se hagan eco de la represión de la dictadura, que no vayan a reprimir allí a ese cubano de a pie que pasa hambre y miseria como también igualmente las pasan ustedes. Solo el régimen los está tirando a la hoguera a ustedes para que sí se enfrenten al pueblo, para que está provocando una guerra civil, porque el régimen sabe que no puede, que el pueblo le está saliendo a las calles, que las protestas, los focos de protestas, está saliendo, el estallido social se avecina y solamente los está echando ustedes por delante para que sean quemados ustedes. Estamos llamando a esas Brigadas de Respuestas Rápidas a que reflexionen y den un paso hacia atrás y no repriman al pueblo de Cuba con el apoyo de la dictadura Castro comunista.